¿Cómo fue el inicio de ese monstruo que es tan biónico hoy en las redes? Y así las primeras repercusiones megalómanas. Claro, alguna vez lo habíamos hablado, nosotros tocábamos en un lugar, me acuerdo, en Pampa y Alcorta, pero no ese show gigante que hicimos nosotros, sino que tocábamos en un boliche que había ahí, y conocíamos Relaciones Públicas, y esas Relaciones Públicas tenía Facebook, hace 10 años, el año que empezó Facebook. Yo empecé a ver qué era eso, viste, y como todo en la vida es una herramienta para conseguir chicas, que después uno la utiliza para la música. La música también lo es. La música también lo es, es la primera. A vos te está yendo muy bien. A mí me va bien con el chamuyo de las canciones. No, no, la verdad que... Y bueno, entonces vimos que había una plataforma en la que se podía llevar a mucha gente, y nosotros siempre fuimos un grupo que fuimos por un lado raro de la escena, donde no nos invitaban a abrir ningún festival, a los festivales, ni abrir ningún show de un grupo grande, ni teníamos contactos en la prensa para salir en los suplementos. Entonces, nos dimos cuenta que la única posibilidad que íbamos a tener para promocionar nuestros conciertos era Facebook, y MSN, y los blogs. Y cuando hicimos los primeros Luna Parkes, hicimos tres Luna Parkes solo con Facebook. No pegamos ni un cartel en la calle. Y ninguna otra herramienta de publicidad, ni un anuncio. Y en ese momento teníamos plata para pautar o para anunciar. Y apostamos primero a la red social y nos dio el resultado.